¿Qué queremos? Invitar a la población a que se acerque todas estas alternativas y a su vez se deje de utilizar lo que es el riego rodado, lo que es esas prácticas que, la verdad, el ritmo de vida que llevamos y todo lo que conlleva con el cambio climático, pues es importante que la agricultura se movilice. Este año, este 2024, vamos a estar impulsando muy fuerte lo que es la tecnificación del campo, como bien lo mencionas, sobre todo, tecnificación de riego. ¿A qué vamos? Vamos a lanzar campañas donde invitamos a toda la población a que se acerque a tecnificar a través de cintillas, a través de riego por goteo y, bueno, en este programa estamos apoyándonos también de los municipios, estamos trabajando gobierno del estado, municipios y productores, cada quien con un porcentaje, nosotros les estamos facilitando un 50% y vamos a estar siguiendo, invitamos a todos a que se acerquen a los municipios, van a abrir sus propias ventanillas y con la CEDAR, si requieren más información, vamos a estar haciendo lo que son, abriendo las ventanillas para acercarles la información y así haya más interesados en esto. Esto es parte fundamental de nuestros ejes rectores, lo que son el programa estatal de desarrollo de nuestro estado 2021-2027, en el cual vamos a intensificar muy fuerte lo que es la tecnificación para el aprovechamiento al máximo del agua, el uso consciente y racional del agua. Bueno, es parte fundamental.